Ojalá pueda estar Mi reloj se pare si tus labios no me sienten Ojalá que tu olor hubiera parecido antes Y ojalá que mi piel te arrope cada noche siempre Desde Italia, Turquía y la luna De tus ojos de mayo y abril A la guerra yo me voy contigo Ojalá que me diga que sí De Toronto hasta Brooklyn contigo Donde sea pero junto a ti Ojalá que se casen conmigo Ojalá que me diga que sí Ojalá que me diga que sí Ojalá mi canción Sea nota de equipaje en tu camino Ojalá tu latín Despierte cada día mi sentido Ojalá nuestro lienzo Se pinte de colores vivos Y ojalá que tu voz Sea eco siempre en mi destino Desde Italia, Turquía y la luna De tus ojos de mayo y abril A la guerra yo me voy contigo Ojalá que me diga que sí De Toronto hasta Brooklyn contigo Donde sea pero junto a ti Ojalá que se casen conmigo Ojalá que me diga que sí Ojalá que me diga que sí Ojalá que me diga Ah, 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 ah Gracias por ver el video.